Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo y el polo No vemos una sola vez Bailar pegados como fuego Abrazados al volcán Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Chiriéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Bailar de lejos no es bailar Es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo y el polo Probemos una sola vez Bailar pegados es bailar Bailar pegados como fuego Abrazados al volcán Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Altyazı M.K.